Robó a Iván Fernández, se equivoca Javier Genjo en el envío, aunque el rechazo beneficia a Josiel. Nacho Eras, pelota para Doppi, da bien la amplitud, encuentra de nuevo a Peter, Peter la vuelve a meter en el área, allí no llega nadie. El balón dentro del área, lo que acaba de fallar el Recreo, gol, 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 go, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Golio, golio, golio, golio! ¡Marcó, marcó, 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 marcó! ¡Marcó el decano! ¡Marcó el recre! ¡Marcó el recre! ¡Marcó el decano el empate! ¡Allá va el envío de Peter! No lo acierta despejar Alfonso. ¡Mete la cabeza Doppi! ¡Mete el cuerpo Nacho Heras! ¡Y el balón se incrusta en el fondo de las vallas! ¡En el 68 de esta segunda mitad! ¡Marcó, marcó, marcó Doppi! ¡Rique 1! ¡Cajereño 1! Pues muy bien, Nardi. Llegó el momento. Casi, casi con todo sufrimiento del mundo porque nos estorbamos entre Doppi y Juanjo Mateo. Pero ya dijimos que la segunda parte tenía otro cariño. El recreativo se estaba asociando. Estaba llegando, aperturando el balón de una banda a otra. Y una jugada de piso...